En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una de las palabras centrales en la espiritualidad del Sagrado Corazón, es decir, la espiritualidad que nace de las apariciones del Sagrado Corazón, es la palabra confianza. Es una palabra que vale la pena que la miremos con un poco más de atención de la que solemos tener. En esta enseñanza, quiero proponerles dos cosas. Vamos a tener una primera parte, que es algo así como un estudio sobre la confianza y la desconfianza. Algo así como explorar la riqueza que tiene esto de la confianza. Que es bastante grande. Y en una segunda parte, lo que vamos a hacer es referirnos a qué significa poner nuestra confianza en el Señor. Que ciertamente es uno de los actos constitutivos de la fe. Según nos enseña en especial el Papa Benedicto. Esas son las dos partes, el estudio de la confianza y luego lo que significa la confianza puesta en Dios. Empecemos con lo primero. La confianza es algo así como una certeza de auxilio o certeza de apoyo, certeza de ayuda. Allí donde encontramos confianza, nos sentimos seguros, nos sentimos a gusto. Lo contrario a la confianza, por supuesto, es la desconfianza. Y tal vez la primera imagen que viene a nuestra mente cuando hablamos de desconfianza, es la palabra miedo. Cuando uno entra en desconfianza, uno tiene un temor. Cuando un padre siente que algo no anda bien con su hijo, seguramente tiene un temor. Cuando en una pareja aparece la desconfianza, es porque algo no está funcionando bien. Temo que algo se está dañando, que algo no funciona. Pero el miedo es sólo una de las expresiones de la desconfianza. Detrás del miedo hay una palabra que es escepticismo. El escepticismo es como una incapacidad de asentir, una incapacidad de acoger lo que otra persona dice, lo que popularmente llamamos no te creo. Eso es escepticismo. El escepticismo marca una distancia. Detrás del escepticismo todavía hay otras palabras que van en la misma línea de la desconfianza. Normalmente la desconfianza lleva a la persona a buscar un modo de protegerse. Entonces, el escepticismo va a producir seguramente aislamiento. Y va a producir seguramente egoísmo y tal vez soledad y así sucesivamente. Entonces, hay toda una serie de sensaciones, sentimientos y acciones que están ligadas con la pérdida de la confianza. Esta es una manera de introducir el tema. El contraste entre la confianza y la desconfianza. Ahora veamos otra perspectiva. Abordemos esta misma palabra desde otro ángulo. Hablemos de las famosas zonas de confort. En la zona de confort, es decir, allí donde me siento seguro y a gusto, hay confianza. Pero los que han estudiado estos temas de relaciones personales e interpersonales, se han dado cuenta que, más allá de la zona de confort, hay una zona que se suele llamar zona de aprendizaje. Cuando me atrevo a salir de mi zona de confort, pues ya no me siento tan a gusto, pero quizás esa es la oportunidad para aprender algo. Los ejemplos pueden tomarse de muchas áreas de la vida. Pensemos en el caso de un niño que se siente muy, muy seguro en su casa, pero un día tiene que iniciar su vida escolar. Normalmente, hoy en día, eso sucede en un jardín infantil. La experiencia de salir de la tranquilidad y la seguridad de su casa al jardín infantil, es desagradable para muchos niños y por eso hay episodios de llanto y por eso hay quejas. No me siento a gusto. Pero, esa nueva experiencia termina por ensanchar el mundo del niño. La zona de confort da paso a una zona de aprendizaje y en esa zona de aprendizaje, finalmente termina el niño por sentirse a gusto. De un modo típico y de un modo también ideal, la persona llega a sentirse también confortable en su nueva situación. Es interesante pensar esto como en círculos concéntricos. La zona de confianza estaría muy adentro o la zona de confort. Luego, alrededor tendríamos la zona de aprendizaje y luego, alrededor de esa, tendríamos otra zona que podríamos llamar la zona de riesgo porque eso también existe. En la zona de riesgo, las posibilidades de aprendizaje disminuyen y casi todo es peligro. Algunos otros hablarían que después de esa zona de riesgo está una zona claramente adversa. Lo interesante de este segundo enfoque que les estoy planteando es que nos muestra que la confianza, aunque es muy necesaria, también puede recibir algunos bienes de la desconfianza. Quiero decir, no todo es malo en la desconfianza. No todo es malo fuera de mi zona de confort. De hecho, nos vamos a encontrar con que muchas de las cosas más interesantes en nuestra vida suponen salir de una zona que podríamos llamar de extrema confianza, es decir, zona de confort. Imaginémonos una persona que no quiere salir para nada de su casa. Esa es un tipo de patología. Hay personas que tienen una fobia a la calle, fobia a salir. Me parece que eso se llama algo así como agorofobia o agarofobia, agoro creo que es. Agorofobia es el temor patológico a salir. Nos damos cuenta inmediatamente que la persona que quiere sentirse siempre completamente segura, pues termina perdiendo muchas cosas. Entonces, parece que fuera de nuestra zona de extremada confianza, podemos recibir cosas. Entonces, vamos a completar nuestro esquema de esta manera. Vamos a decir que existe la confianza y en contraposición existe la desconfianza. Ustedes pueden imaginar eso escrito en un tablero o lo pueden poner en sus apuntes. En ese caso, pondríamos arriba la palabra confianza y debajo la palabra desconfianza. Pero luego, delante de la palabra desconfianza, vamos a poner una palabra que ya no es puramente negativa, que incluso tiene una connotación positiva. Vamos a poner la palabra desafío. Y vamos a poner al frente de la palabra confianza, aquí en nuestro tablero imaginario, vamos a poner la palabra seguridad. Entonces, me quedaron cuatro palabras escritas, confianza y desconfianza. Delante de confianza puse la palabra seguridad y debajo de seguridad y al frente de desconfianza puse la palabra desafío. Entonces, cuando yo examino esa pareja, seguridad y desafío, ya las cosas cambian. Porque nos damos cuenta que la vida humana parece que necesita de ambas. Parece que la vida humana necesita de la seguridad, el apoyo, el soporte. Pero la vida humana también necesita retos, interpelación, cuestionamiento. O sea, no todo es malo necesariamente en el área de la desconfianza, así como la estamos explicando en este momento. Existen también los desafíos. Y esos desafíos probablemente son un ingrediente indispensable cuando se trata de crecer como personas. Cuando hemos tenido que enfrentar ciertos desafíos, quizás hemos descubierto que hemos crecido como personas. Esos desafíos pueden ser vivir en otro país, vivir en otra cultura, llegar a un nuevo trabajo. Esa clase de situaciones existenciales, en ciertos sentidos, nos obligan a crecer. Pero ya que nos va tan bien con estas palabras, sigamos escribiendo palabras, o por lo menos eso creo que están haciendo ustedes. Entonces tenemos confianza y desconfianza. Después tenemos seguridad y desafío. Y después vamos a poner otras dos palabras que quizás suenen inesperadas en este instante. Arriba ponemos la palabra mamá y abajo ponemos la palabra papá. Resulta que en la experiencia de la inmensa mayoría de las personas, lo que nosotros esperamos y lo que nosotros en primera agradecemos de un amor materno, el que se recibe de la propia madre o de las personas que cumplen esa función materna en nuestra vida. Porque a veces uno no tiene la mamá propia, quizás incluso la perdió desde muy pequeño, pero hay personas que cumplen ese rol materno. Y lo mismo pasa con el papá. Hay veces que uno no ha tenido el papá, pero hay personas que cumplen ese rol paterno. Entonces, hasta ahora nuestro primer renglón, a ver cómo está la memoria, dice confianza, seguridad, mamá, y el de abajo dice desconfianza, desafío, papá. Uno se da cuenta que uno necesita ambas cosas. Santo Tomás de Aquino da una explicación muy bonita sobre este tema de cómo la mamá está relacionada con la palabra apoyo. Según Santo Tomás, la manera como, apoyándose en Aristóteles, la manera como las mamás empiezan a querer a los hijos es prácticamente como prolongaciones o partes de ellas mismas. me parece estar viendo a mi propia madre cuando tratando de explicar el tipo de amor que nos tenía, decía, es que yo los llevé aquí y se tocaba su vientre, yo los llevé aquí. esa sensación de que el hijo es parte produce una especie de respaldo incondicional. Piense usted en cualquier parte de su cuerpo, piense usted en el pie o en la mano, en la oreja, en el ojo, y usted se dará cuenta que usted le da un respaldo incondicional a su cuerpo. es decir, eso es lo que sienten las mamás, eso es lo que brota desde la biología misma, eso es lo que brota de la mamá. Entonces, la mamá intenta a toda costa ver que la intención fue buena, mi hijo no es malo, lo que pasa es que a mi hijo no lo entienden, es posible que el hijo sea un monstruo criminal, pero la mamá siempre dice lo que pasa es que no lo entienden, él en el fondo es bueno, él trata de hacer las cosas bienes que no se le han dado, las oportunidades, ese modo irrestricto, a veces francamente irracional de las mamás apoyar a los hijos tiene su raíz en eso, en que realmente lo sienten como parte de ellas mismas. Y si yo tengo un pie que lamentablemente está enfermo, está infectado, está gangrenado, pues mi impulso hasta el último momento es no lo corten, no lo corten, es mi pie. Bueno, algo así es lo que sienten las mamás. Entonces está esa dimensión de apoyo, pero resulta que la dimensión de apoyo no es la única dimensión que uno necesita, porque cada uno de nosotros es hijo de una mamá. Eso significa que yo no voy a encontrar más mamás, aunque hay personas con ciertos sentimientos más o menos maternos, el mundo, lo que decimos, la vida real no está llena de mamás, la vida real está llena de personas que me miden y me miden por otras cosas, por ejemplo, me miden por resultados o me miden por mi aspecto o me miden por mis estudios o me miden por mi capacidad para resolver problemas. Es decir, la mirada del mundo, entre comillas, no es una mirada materna, la mirada del mundo es una mirada externa, la mirada de la mamá es una mirada interna, la mamá trata de meterse como en la situación del hijo, es que, es que él desde chiquito, él fue muy sufrido, es que usted viera, ya desde el parto, ya desde el parto, eso fue terrible, ay pobre, mi hijo, mi hijo que sufrió. Entonces la mamá sabe todo desde dentro y quiere justificar y explicar su bebé desde dentro y por eso siempre es su bebé. El mundo no me trata como si yo fuera bebé suyo, el mundo me mide, ya se trate de que yo sea hombre o mujer, eso no importa, el mundo me mide, usted produce o no produce resultados, usted produce o no produce dinero, usted es bonito o no es bonito, así de sencillo, usted ha estudiado y tiene capacidades para esto o no. Y aquí la importancia del papá, resulta que el papá, el papá tiene la primera noticia de la existencia del hijo, no como parte del mismo, la primera noticia que un papá tiene de que hay alguien que supuestamente es hijo suyo, la primera noticia que él tiene es una noticia mediada, mediada por qué, mediada por la voz y mediada por la afirmación de otra persona que es su mujer y por consiguiente este hombre empieza a ser papá no desde la experiencia de la continuidad, sino desde la experiencia de la discontinuidad. He aquí, según Santo Tomás de Aquino, la radical diferencia entre el amor paterno y el amor materno, según vimos en una de nuestras clases de teología este semestre. Y ahí la diferencia radical. El amor materno es un amor desde la continuidad. La mamá siente a través de un cordón umbilical que lo cortaron físicamente, pero que muchas veces sigue emocionalmente. La mamá siente a través de ese cordón umbilical. En cambio, el papá no tiene cordón umbilical que le una. Entonces, ¿el papá ama o no ama? Claro que ama. Un buen papá ama. Pero el amor paterno es un amor que parte de la discontinuidad. Dicho sea, entre paréntesis, esta es la razón fundamental por la que Santo Tomás de Aquino afirma que, aunque hay rasgos maternos en el amor divino, lo correcto es llamar a Dios padre. Esas historias de que madre nuestra que estás en los cielos, no, 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 no. Es padre. ¿Por qué? Porque resulta que la afirmación fundamental del credo es creo en Dios creador y resulta que la creación marca una discontinuidad. De modo que el tipo de amor que Dios me tiene a mí y el tipo de amor que yo le tengo a Dios es un amor que empieza en la discontinuidad. Al contrario de ciertas posturas filosóficas y religiosas que pretenden afirmar la continuidad, por ejemplo la nueva era quiere decir mira es que dentro de ti tú eres divino y tú entras en comunión con el todo el todo en ti tú en el todo tú eres Dios Dios eres tú la nueva era intenta hacer un planteamiento desde la continuidad un planteamiento esencialmente panteísta hay religiones y hay posturas filosóficas así el neoplatonismo por ejemplo quiere plantear nuestra capacidad intelectual como una especie de emanación de la divinidad en nosotros eso sería amor desde la continuidad pero resulta que nosotros hemos aprendido del pueblo santo de Dios del pueblo de la Biblia nosotros hemos aprendido que Dios no es continuidad nuestra ni nosotros somos continuidad de Dios hay una discontinuidad radical y esa discontinuidad radical está señalada por la palabra creación si Dios crea el universo Dios es origen del universo pero Dios es distinto del universo y el universo nunca es Dios y Dios nunca fue el universo por eso dice santo Tomás de Aquino la palabra apropiada para referirse a Dios es padre Dios es padre bueno ahora que entendemos que el amor paterno está relacionado con la discontinuidad también entendemos la enorme importancia que tiene el amor paterno en la formación de los niños y de las niñas porque resulta que el amor paterno es un amor que toma un paso atrás es un amor un poquito escéptico es un amor que se preocupa desde el amor es una manera de amar que se preocupa desde el amor por una cosa cual cosa esta criaturita preciosa cachetirrosada va a crecer y va a tener que enfrentar una vida entonces parte de mi tarea es preparar a esta gente para la vida real ese es amor paterno en cambio las mamás yo no sé cuantas mamás han dicho ay si no crecieran las mamás quisieran de algún modo devolver el niño a su estado de bebé y devolver el bebé al sueño y devolver el sueño al embrión y luego tenerlo aquí en la barriga eso es propio de ese tipo de amor entonces el amor desde la discontinuidad el amor desde un cierto escepticismo el amor que dice yo sé que te sientes mal pero esto hay que resolverlo eso es típico de un papá yo sé que te cuesta trabajo pero esto hay que hacerlo usted no va a tener más oportunidades no va a tener tantas oportunidades como usted cree ese es un amor que es fundamental nuestro amado Papa Benedicto varias veces habló por lo menos un par de ocasiones en público sobre la crisis de amor paterno que vivimos en nuestra época es decir el mundo se está quedando sin papás básicamente no solamente por la irresponsabilidad en aquello de engendrar hijos no solamente por eso sino porque aún aquellos que están en los respectivos hogares no tienen claro realmente qué significa esto de ser papás muchos no lo tienen claro muchos no tienen claro que su discontinuidad y su manera radicalmente distinta de ver y de amar es un plus es una ganancia para los hijos bueno esto se pone interesante digo yo sigamos con nuestro esquema confianza y desconfianza al frente de confianza hemos puesto seguridad o podría ser también la palabra apoyo y abajo hemos puesto la palabra desafío luego al frente de desafío hemos puesto papá y al frente de seguridad hemos puesto mamá y todos necesitamos papá y necesitamos mamá porque todos necesitamos a la vez que nos apoyen y que nos exijan no quiere decir eso que la mamá únicamente apoya y nunca exige y no quiere decir que el papá únicamente exige y nunca apoya no en realidad ambos tienen que hacer las dos cosas pero digamos que desde la biología y desde la configuración misma de nuestro organismo psicológico como hombres o como mujeres lo que brota espontáneamente es eso esto también significa una cosa esto también significa que la combinación de amor paterno y de amor materno es decir la combinación de me están exigiendo pero también me están apoyando esa combinación es la que termina garantizando que la persona a la vez crece y al crecer se vuelve distinta pero crece en continuidad consigo misma es decir consolida su propio modo de ser o sea que podemos terminar este esquema uniendo esas dos líneas un par de linecitas que llevan hacia una palabra la palabra crecimiento el crecimiento no es solamente apoyo el crecimiento no es solamente exigencia el crecimiento es preservar la identidad en la novedad porque la identidad va a salir del apoyo mi mamá siempre me apoyó quiere decir yo soy en el fondo el mismo que recostado en su regazo se sentía seguro mi papá siempre me habló y supo cuestionarme a tiempo quiere decir hay nuevos horizontes que se abren en mi vida entonces todavía puedes agregar dos palabras si te alcanzan a caber ahí antes de crecimiento delante de la palabra seguridad puedes poner la palabra identidad y delante de la palabra delante de la palabra ¿cuál era la otra? ¿cuál? desafío y de la palabra papá delante de mamá puedes poner identidad y delante de papá puedes poner la palabra novedad entonces la repito en orden creo que he podido bendito Dios organizar un poco mi cabeza entonces las palabras en orden son estas la de arriba sería confianza que lleva seguridad que lleva mamá y que lleva identidad eso me preserva en la identidad yo sé que siempre cuento con mi mamita si todo falla voy donde mi mamá adopto posición fetal y mi mamá me dice ya pasó ya pasó por ahora tómese un caldito duerma espere le traigo su ruanita ya pasó es decir sigo siendo sigo siendo la mamá preserva la identidad bueno ese era el renglón de arriba ahora vamos a ver si soy capaz de decir el renglón de abajo el de abajo era desconfianza la desconfianza supone desafío que lleva al papá y que lleva a la novedad y ahora si al final de todo eso ahora si pongamos las dos líneas que llevan a la palabra crecimiento crecimiento otra manera hermosa de ver este esquema este esquema sirve para entender muchas cosas de los hombres y las mujeres muchas y para entender por qué debemos a toda costa luchar para que todo niño tenga papá y mamá a toda costa debemos luchar por eso pero además este esquema tiene otra utilidad y es que nosotros los hombres tenemos que aprender a enriquecernos sin perder nuestra identidad tenemos que aprender a enriquecernos del esquema propio de la mujer es decir sin dejar de ser muy hombres tenemos que aprender a qué tenemos que aprender a preservar la identidad tenemos que aprender a dar seguridad tenemos que aprender a infundir confianza y voy a decir la frase que dijo San Francisco de Asís tenemos que aprender a ser mamás hasta ya llegó San Francisco de Asís hasta afirmar eso no se trata de feminizar al hombre tampoco se trata de masculinizar a la mujer más bien se trata de que en la contemplación de las riquezas que son propias del hombre y de la mujer cada uno crezca entonces la mamá que se queda haciendo siempre mamá y yo por mis hijos hago lo que sea y mis hijitos no porque sean mis hijos no esa mamá necesita aprender del otro carril es decir la mamá necesita también un poquito de desconfianza es posible que sea mi hijita hijita mía querida pero quizás mi hijita querida ya lleva dos abortos porque hay mamás que no saben ni cuándo abortaron las hijas tal vez es mi hijito querido pero mi hijito resulta que es un tramposo y es un ladrón entonces las mujeres necesitan una dosis de el otro carril necesitan una dosis de desconfianza y necesitan aprender también a plantear ciertos desafíos no solamente porque usted es mi hijo entonces aquí nunca puede pasar nada y siempre está todo seguro pero para muchas mamás eso es muy difícil porque resulta que los hijos yo no sé si más los hijos o más las hijas o tal vez eso está repartido democráticamente los hijos a veces adquieren una gran capacidad de manipulación de las mamás ¿cómo se logra eso? esta parte no la oigan los hijos oíganla solo las mamás por favor ¿cómo manipulan los hijos a las mamás? haciéndoles sentir que si me vas a tratar muy duro entonces tomo distancia de ti y resulta que la mamá la inmensa mayoría por no decir el 100% de las mujeres mamás que yo conozco aunque creen creen citicas ellas creen que su amor está marcado por la gratuidad según explica muy bien San Pablo el amor de la mamá es un amor marcado por la palabra carne por supuesto carne no significa solamente sexo aunque obviamente para concebirse necesita sexo carne carne quiere decir que el amor materno siempre es un amor que está esperando algún tipo de retorno entonces en el momento en el que el hijo o la hija empieza a distanciarse y empieza a tensar ese cordón umbilical la mamá empieza a sentir como que me voy a quedar sola 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 en el universo y entonces por no quedarse sola empiezan a ceder a las presiones de los hijos o de las hijas por eso fíjate la importancia de conocer estos temas para darnos cuenta que claves debemos aprender los hombres de las mujeres y las mujeres del hombre de los hombres lo que más me gusta de ese esquema y por eso lo he compartido con mucho gusto con ustedes es porque termina en una palabra que es la palabra crecimiento finalmente el objetivo de ser papás o de ser mamás ya sea corporalmente o espiritualmente como es el caso de este servidor el gran objetivo es crecimiento estamos llamados a crecer avanzar dar paso no quedarnos llegar a plenitud y eso es lo que me gusta de este esquema bueno ahí terminamos la primera parte de nuestra predicación les dije que lo primero que íbamos a hacer era una presentación sobre la confianza y la desconfianza y las riquezas que estos temas tienen sobre todo cuando empezamos a relacionarlos con familia hombre mujer y esa palabra que es tan importante la palabra crecimiento como terminó esa primera parte vamos para la segunda segunda y última parte de esta predicación ahora queremos referirnos a como se aplica todo esto cuando nosotros hablamos de nuestro caminar en la fe cuando nosotros hablamos de nuestro encuentro con el Señor y por supuesto de nuestro crecimiento en la presencia de Dios eso como se aplica bueno hay varias aplicaciones hay varios carriles por los cuales se puede buscar una aplicación pero antes de entrar en esa diversidad de aplicaciones yo quiero destacar algo muy bello en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y es la combinación que Él tiene o sea la riqueza humana que tiene Jesús que es en el fondo riqueza humana y divina por supuesto la riqueza de Jesús la impresionante riqueza del corazón de Jesús desde que leí por primera vez me impactó muchísimo aquella frase que se encuentra al final del capítulo segundo del Evangelio según San Juan donde nos dice la escritura que Cristo que Cristo los conocía bien a todos y porque los conocía bien a todos no se fiaba de nadie es una frase que yo creo que a muchas personas les puede sonar casi inesperada para los que tienen la idea de un Jesús que es así como como dicen los mexicanos como buena onda un Jesús que es así como chévere el Jesús amigazo si ese Jesús que está en la caricatura haciéndote así ese Jesús amigazo el Jesús de give me five ese Jesús que es casi con pinche queda completamente superado cuando leemos en la escritura y por supuesto yo le creo más a la escritura que a cualquier otra cosa cuando leemos en la escritura Jesús no se fiaba de nadie eso eso es impresionante porque ahí encontramos todo ese carril a ver si seguimos con las palabras no ahí está la desconfianza el desafío ahí está lo paterno lo papá y ahí está la novedad es decir Cristo Cristo no les cree no le cree a nadie no les cree a las multitudes cuando las multitudes lo aclaman osana osana al hijo de David no les cree eso no le entra no le entra no le llega el capítulo sexto de San Juan dice querían tomarlo por la fuerza para hacerlo rey no no me interesa es decir que Jesús tiene un rasgo de desconfianza por eso he puesto primero esa esa parte antropológica para que no nos quedemos con el Jesús amigazo para que no nos quedemos pensando que como cada vez lo escucho con más frecuencia no mira Jesús te ama tanto mira Jesús cree en ti de que parte de la Biblia sacaste eso hermano de que parte de la predicación de los apóstoles sacaste eso de cual santo bendito sea Dios en la iglesia católica nosotros no solamente miramos la escritura miramos lo que el Espíritu Santo ha dado en el recorrido de la fe a través de los siglos lo que llamamos tradición cual de los grandes santos ha dicho Jesús cree en ti no eso no es de la Biblia eso no es de nuestra fe no es así entonces fíjate que hay un rasgo ahí que hay que destacar para no llamarnos a engaño pero si esa parte nos parece llamémoslo así super masculina démonos cuenta que Jesús es también el que da un apoyo absoluto y yo quiero recordar con ustedes tres momentos de ese apoyo absoluto de Cristo que nos muestra un corazón como para llenarlo de besos es que es muy lindo mira por ejemplo esto cuando Jesús está en Getsemaní nuevamente según el Evangelio de Juan llegan pues todos estos esbirros de los sumos sacerdotes y la soldadezca a prender manos en Jesús algunos estudiosos dicen que el contingente que fue enviado para atrapar a Cristo podía tener fácilmente cerca de 400 soldados hay unos estudios históricos que dicen que el número fácilmente fue ese o sea tú imagínate que tú estés en tu oración y llegan 400 tipos armados de espadas antorchas y palos a agarrarte eso fue lo que vivió Cristo y en ese momento de tanta tensión en ese momento indudablemente angustioso sobre todo porque se sabía que era lo que venía cuáles son las palabras de Cristo a quien buscáis y le responden a Jesús de Nazaret y dice nuestro Señor si me buscáis a mí dejad ir a estos es decir más mamá de los pollitos para dónde otro otra escena muy linda cuando Jesús va en su última peregrinación a Jerusalén porque al término de esa peregrinación fue cuando entró montado en un burrito lo que recordamos el domingo de Ramos y después se enseñó en el templo y después ya vino la pasión cuando Jesús iba caminando según costumbre en peregrinación hacia Jerusalén hay un lugar dentro de ese recorrido montañoso hay un lugar en el que por primera vez se veía la cúpula del templo ese lugar existe garantizado por la tradición y hay una iglesia que fue construida en ese sitio y esa iglesia se conoce como la iglesia de Dominus Flevit expresión latina que quiere decir el Señor lloró porque cuando Jesús iba en su recorrido hacia Jerusalén y llegó a ese punto cuando por primera vez asomaba lo más alto de la ciudad que era la cúpula del templo Jesús lloró y dijo sobre la ciudad que lo iba a matar dijo Jerusalén que matas a tus profetas cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne sus polluelos ese es Jesús el mismo Jesús que hemos visto que se muestra distante escéptico crítico ese Jesús habla con una infinita ternura para dirigirse a esta ciudad de Jerusalén y esas son las palabras como no recordar lo que les dice en la última cena con diminutivo y todo hijitos esa es la expresión que utiliza para hablar a los apóstoles en la última cena hijitos es una palabra colmada de dulzura y de ternura y ya después de resucitado les muestra ese apoyo hemos dicho que en el carril de lo propiamente femenino está siempre el apoyo bueno pues Jesús les muestra ese apoyo ya en la cena les había dicho mire ustedes van a tener luchas pero tengan confianza yo he vencido al mundo y después ya resucitado les dice yo estaré con ustedes todos los días y dijo esa expresión todos los días que indudablemente subraya ese aspecto de cercanía todos los días hasta el fin del mundo entonces que es lo que estoy destacando en esta parte estoy destacando la riqueza del corazón de Cristo es un corazón que tiene toda la capacidad de exigencia cuando Jesús dice por ejemplo sean perfectos como es perfecto el Padre Celestial uno dice uy pero ahí si la puso un poco complicada hermano si la medida de la perfección es como es perfecto el Padre Celestial no se le ocurrió pues otra cosita otro punto de comparación Jesús tiene al mismo tiempo esa exigencia exigencia total y apoyo total a mi eso me conmueve de Cristo y si ustedes quieren tener verdadero amor al corazón de Jesús por favor les invito a que tomen esa frase exigencia total y apoyo total eso es Jesús y a mi me parece que esto esto es muy difícil de plasmar en palabras y sobre todo es muy difícil de plasmar en el arte como le aprendí a mi papá y estoy totalmente de acuerdo con él en eso cosa que no siempre sucede pero en este caso estoy de acuerdo con él es muy difícil pintar imágenes de Cristo y muy difícil en particular imágenes del sagrado corazón muchas imágenes quedan como amaneradas quedan ahí como dulzarronas quedan como cursis pero es por eso porque es tan difícil dibujar el corazón de Cristo porque es que el amor de Cristo tiene exigencia total exigencia masculina al top del top y al mismo tiempo apoyo total como el apoyo que la madre más amorosa le daría a sus hijos ese es el corazón de Cristo y porque Cristo a la vez nos apoya completamente y nos exige radicalmente ¿te acuerdas a donde iban esas dos líneas ¿no? ¿cuál era la palabra? crecimiento ¿qué es lo que quiere Cristo de mí? hacer de mí una criatura nueva ¿qué es lo que quiere el corazón de Cristo de mí? no nos quedemos únicamente con que yo tomo posición fetal y me voy donde el corazón de Cristo y le digo aquí estoy no esa puede ser una parte pero es solo una parte ese corazón de Cristo quiere hacer de ti una persona nueva y la única novedad óyeme bien esto la única novedad en la que cree la Biblia se llama santidad entonces lo que quiere hacer de ti Jesucristo es una criatura nueva y la criatura nueva es santidad es santidad y es justicia eso es lo que Cristo quiere de ti entonces Cristo te da el apoyo total Cristo se compromete con cada una de las células de tu cuerpo Cristo se compromete con cada una de las jornadas con cada uno de los días de tu vida Cristo tiene compromiso con cada uno de los días de tu vida pero al mismo tiempo Cristo quiere que en ti se vean los frutos entonces fíjate como en esta luz se ven de un modo nuevo tantos textos de la escritura solo te menciono uno Juan capítulo 15 Jesús nos dice yo soy la vid ustedes son los sarmientos eso es sumamente materno yo soy como una planta ustedes son como mis ramas ay que tierno pero inmediatamente añade rama que no de fruto la cortamos y la quemamos y arde por toda la eternidad ok tiene de ambas cosas yo soy tu vid puedes apoyarte en mi jamás te arrojaré de mi puedes alimentarte de mi yo soy tu alimento todo eso es sumamente materno y todo eso es sumamente el lenguaje de la confianza pero a la vez te dice si no das fruto prepárate para que sientas porque si no das fruto entonces lo único que te espera es fuego y esta es la manera me parece a mí de acercarnos por lo menos la mejor manera que he encontrado yo para acercarnos al corazón de Cristo bueno si Cristo a la vez me da el apoyo total y la exigencia total entonces como ha de ser mi respuesta como he de acercarme a este señor el apoyo total se traduce en esa palabra que le da origen a toda esta meditación la palabra confianza como me gusta como dicen en inglés no matter what no importa no importa no importa lo que haya sucedido en tu vida no importa la palabra fundamental es confianza ¿por qué? porque en él hay apoyo total porque él es el amén de Dios porque ha derramado hasta su última gota de sangre por mí porque se ha pronunciado a favor nuestro porque ha manifestado sus maravillas en los pecadores porque para él no existen casos perdidos lo que existen son casos encontrados y yo soy un caso encontrado a mí me encontró él él es el buen pastor si yo soy oveja extraviada puedo tener confianza que el pastor bueno el pastor bueno me busca y me encuentra y me carga sobre sus hombros y me llena de bendición yo puedo tener confianza en él que lindo precioso entonces una parte es confianza pero acuérdate que dijimos que eran dos palabras no apoyo total pero también que eso sí les da pena decirla del apoyo les gusta la otra no les gusta hay que decir las dos las dos se dicen con igual fuerza apoyo total y la otra es exigencia total entonces Cristo al darme su apoyo se muestra vamos a decir algo así como un bote salvavidas es decir en el naufragio de la existencia humana no hay nada más alegre no hay nada más hermoso no hay nada más significativo ni mejor que encontrarlo a él eso es maravilloso pero dijimos que había también exigencia total como entra la exigencia total si él es mi salvador en que consiste la exigencia total mis hermanos el problema es que probablemente nosotros tenemos otros salvavidas y la exigencia total significa suelta los otros salvavidas hay una lista que de tanto en tanto debe hacer todo cristiano lista de cosas sin las cuales no sin las cuales no puedo lista de cosas lista de personas sin las cuales no probablemente en esas cosas en esas personas en esos lugares en esas sensaciones en esas experiencias hay mucho que es valioso pero quizás también en esos lugares y en esas experiencias hay verdaderos ídolos entonces Cristo te ofrece apoyo total pero también exige todo por eso insiste especialmente ese sabio y maravilloso santo de la escuela carmelitana San Juan de la Cruz por eso nos recuerda San Juan de la Cruz que el lenguaje de Dios es el lenguaje del todo lo da todo lo pide todo a nosotros nos encanta la parte lo da todo porque es la parte del apoyo pero lo pide todo y lo pide todo que significa cuáles son tus otros tus otros salvavidas cuáles son he ahí el punto porque lo que retrasa la obra de Dios en nosotros ya entendemos que tiene una doble causa y aquí vamos llegando tal vez a la parte más profunda pero por lo menos me parece la más hermosa a mí esta es la parte más profunda de esta enseñanza nosotros aplazamos la hora de Dios ojo con lo que estoy diciendo nosotros aplazamos la hora de Dios por dos motivos porque aplazamos el encuentro con Cristo y porque no soltamos lo que nos separa de Cristo aplazar el encuentro con Cristo es no entregarnos con plena confianza a Él se peca contra la confianza cuando uno cae en desesperación se peca contra la confianza cuando uno se queda únicamente con una caricatura de Dios no Dios me va a castigar Dios me va a juzgar Dios olvidando que mientras estemos en esta tierra la palabra que rige para nosotros es yo no he venido para condenar al mundo sino para salvarlo esa es la palabra que rige mientras estamos en esta tierra entonces ¿qué es lo que nos retrasa el crecimiento? porque la palabra clave es crecimiento ¿qué es lo que nos retrasa el crecimiento? primero que nosotros retrasamos el encuentro con Dios y eso nos hace muchísimo daño retrasamos el encuentro con Cristo esa es una parte pero hay otra parte y la otra parte ¿cuál es? que nos aferramos a nuestros salvavidas no hace mucho se estaba recordando aquella tragedia conocida en todo el mundo el hundimiento del barco Titanic y resulta que esa imagen en este caso nos puede servir imaginémonos una persona que está agarrada en las aguas del Atlántico Norte está agarrada a un salvavidas pero resulta que ese salvavidas está agujereado es de inflar y está agujereado y además como te puedes imaginar las aguas del Atlántico en esa latitud son increíblemente frías lo cual produce entumecimiento calambre ataque cardíaco con bastante facilidad entonces viene el bote el bote se llama Jesús y tú estás agarrado a tus salvavidas que es tu salvavidas preferido que es el salvavidas que tú quieres que es el salvavidas que si es especial para ti es el salvavidas que en otras ocasiones te ha servido para muchas cosas por ejemplo es el salvavidas con el que aprendiste a nadar en una piscina de tres por cuatro entonces es tu salvavidas es el salvavidas que tú quieres es el que a ti te gusta pero ese salvavidas está lullido está agujereado está perdiendo aire si permaneces aferrado a ese salvavidas estás condenado a muerte y si no te mata el hecho de que se inutilice tu salvavidas te matan las aguas heladas pues por algo había una montaña de hielo un iceberg para que haya un iceberg pues ya el agua tiene que estar a una temperatura y llega Cristo y te dice aquí está el bote y dices tú y aquí está mis salvavidas tus salvavidas no te sirven no es suficiente pero es mis salvavidas esos somos nosotros las dos cosas las dos cosas que retrasan el crecimiento son que tardamos en acercarnos a Cristo ahora bien el mundo el demonio y la carne harán hasta lo imposible por retrasar nuestro encuentro con Cristo no sé si algunos de ustedes especialmente los que llevan más tiempo asistiendo a estas reuniones de oración ya les habrá sucedido que el día que se proponen venir ese día sale todo salen todas las complicaciones ese día no hay el transporte ese día me salió otra vez como un dolor que tenía como ocho años que no me salía pero me sale preciso el día de la reunión el día de la oración ese día me sale eso ese día todo se complica ese día me siento indigno sucio pecador yo que voy allá a rezar como un hipócrita ese día todo es difícil ese día todo se complica el demonio el mundo y la carne harán hasta lo imposible por apartarte del encuentro con Cristo pero si tú vences todos esos obstáculos así como ustedes los vencieron hoy si tú vences todos esos obstáculos y llegas al encuentro con Cristo esa es solo la mitad porque acuérdate que dijimos Cristo da apoyo total pero Cristo también da exigencia total y la exigencia total es ese salvavidas no te sirve y ese es un trabajo ese es un trabajo soltar ese otro salvavidas la Biblia nos cuenta el caso de varias personas que no soltaron sus salvavidas pero creo que el ejemplo más dramático y lo hemos mencionado algunas veces es el del joven rico aquel muchacho que llevaba una vida relativamente ordenada y correcta no era un miserable pecador pervertido degenerado no era lo que podríamos llamar un buen muchacho y este buen muchacho se acerca a donde Cristo y le dice que tengo que hacer para alcanzar vida eterna Cristo le dice cumple los mandamientos el muchacho le responde los he cumplido desde mi infancia y Cristo le dice bueno entonces suelta el salvavidas deja lo que es tu certeza deja lo que es tu seguridad deja lo que te hace sentir firme y encuentra tu firmeza solo en mi ahora ustedes estarán de acuerdo conmigo en que cuando Cristo dice exigir exige cualquiera hubiera podido decir no pero caramba haber utilizado haber utilizado esa riqueza para fundar un H2C o para alguna cosa pero cuando Cristo dice exigir es bueno para exigir déjalo todo déjalo todo lo mismo sucedió con los apóstoles los primeros que llamó fueron dos parejas de hermanos Pedro y Andrés por una parte Santiago y Juan por otra parte y el llamado fue así sencillo síganme y dice el evangelio de Marcos capítulo primero y dejando a su padre ese vedeo con los jornaleros se fueron tras de Cristo y es que era malo pescar en el mar de Galilea es que era pecado no, no es pecado pero en este caso el plan de Dios para ti Andrés para ti Santiago para ti Juan el plan de Dios es deja tus salvavidas y ven conmigo a uno le puede parecer que esa manera de actuar de Cristo es un poco drástica algunos dirán eso es fanatismo ya no ya eso es demasiado ya eso es fanatismo resulta que desde una perspectiva más amplia uno se da cuenta que no es ningún fanatismo porque ¿cuántas cosas crees que te va a tocar dejar cuando llegue la hora de tu muerte? entonces realmente esas renuncias a salvavidas aunque a nosotros nos parezcan difíciles y nos parezcan duras y nos parezcan imposibles son pura y preciosa pedagogía de Jesús que así nos prepara para el día en el que haya que dejar todos los salvavidas todos tenemos algunos salvavidas hace poco escuché una conferencia una breve conferencia sobre el drama por ejemplo de lo que es una enfermedad mental el drama de saber uno estoy declinando el drama de saber uno yo no estoy seguro de si yo sabré quien soy dentro de tres meses o dentro de un año y eso nos puede pasar a cualquiera aquí a cualquiera de nosotros nos puede pasar eso y muchos de nosotros sentimos que nuestro valor nuestra valía y nuestra defensa y nuestra firmeza está en en el pensamiento en el conocimiento pero Cristo llega al punto en el que también eso a veces lo pide eso que sientes tan tuyo tan tuyo también eso hay que entregar y entregar la salud y entregar el esposo la esposa entregar los hijos los papás o sea que hay exigencia o sea que cuando decimos que hay exigencia total es porque hay exigencia total pero normalmente lo que primero pide Cristo él es buen pedagogo él sabe como nos lleva y lo que primero pide Cristo que dejemos no son esa clase de salvavidas que podemos considerar como de derecho natural lo primero que Cristo quiere que dejemos son los falsos salvavidas entonces la pregunta es esta cuáles son tus escondites tus escondites cuáles son cuando te sientes mal a dónde corres qué tomas qué te haces a quién acudes qué mecanismos utilizas porque muy probablemente en los mecanismos que tú utilizas cuando te sientes mal por ejemplo drogarte por ejemplo irte a un bar por ejemplo contratar a una prostituta por ejemplo huir de tus problemas de cualquier otro modo conocí un caso espeluznante de una señora que se sintió agobiada 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 en su casa entonces un día decidió desaparecer se llevó una tarjeta de crédito y desapareció dejó los hijos dejó el marido dejó todo consiguió otra identidad como una locura eso cuáles son tus escondites ese es un modo interesante de encontrar los falsos salvavidas a dónde corres a esconderte cuando las cosas están bien complicadas qué haces rompes destruyes qué haces buscas placer una cosa que sucede en los animales y se registra también en las en las personas por lo menos en cierto tipo de personas es que en momentos de ataque y de agresión se encierran en sí mismos y buscan algún tipo de placer por ejemplo tocándose es como una manera de que algo funcione en el mundo de que algo no sea amargo en el mundo qué haces qué haces tú en dónde te escondes en dónde te refugias en qué tipo de amistades en qué tipo de sensaciones esa pregunta es muy importante porque ahí están tus salvavidas y uno se puede dar cuenta que cuando uno está buscando un falso salvavidas probablemente uno no le está haciendo bien a la persona que uno toma como un salvavidas ese no es un bien para esa persona normalmente entonces hay que tener cuidado con eso hay que tener cuidado con ese tipo de salvavidas ese es el salvavidas modelo escape modelo refugio modelo cueva cuáles son tus cuevas cuáles son tus madrigueras a esa palabra me gusta más a qué madrigueras acudes a qué en dónde en qué madrigueras te metes cuando estás en problemas entonces hay personas que cada vez que están en problemas entonces llaman a un ex novio o a una ex novia que en el fondo es como buscar un pedacito de apoyo entonces las cosas están mal con mi pareja y qué hago me acuerdo de otra pareja que tengo y ustedes vieran el daño tan salvaje que eso causa porque resulta que si el otro también está en el modito en el momento de esa comunicación entonces vuelve y sale el adulterio vuelve y sale la fornicación un modo de encontrar falsos salvavidas es hacerse esa pregunta cuáles son mis madrigueras yo esperaba que ustedes escribieran esa pregunta cuáles son mis madrigueras esa es una pregunta que es importante porque en esas madrigueras es donde tú te estás perdiendo de un encuentro pleno con Cristo cuáles son tus madrigueras luego hay otro modelo de salvavidas que también es importante tenerlo presente cuáles son tus globos unas son las madrigueras otras son los globos a qué llamamos globos tu modelo de felicidad a ver completa la siguiente frase todo se arreglaría en mi vida y todo sería maravilloso si tan solo rayita 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 así pone como unos dos renglones y ahí viene y ahí viene la rayita esa rayita es lo que tú has construido como modelo de tu felicidad en este momento y si ese modelo de tu felicidad está en conflicto con Jesucristo entonces tú estás retrasando tu encuentro con el salvador entonces tú te estás perdiendo de la palabra crecimiento como solo Jesús te la puede dar y resulta que cada uno de nosotros bueno no sé si cada uno pero la inmensa mayoría de nosotros tenemos en esta vida experiencias de frustración experiencias de vacío experiencias de resentimiento experiencias que hacen que uno tenga muchas cosas que escribir en la rayita entonces yo conocí por ejemplo el caso de una persona algunos de los que están aquí conocieron a esa persona esta persona quería consagrarse a Dios quería dedicarse a Dios pero tenía una frustración en su vida y es que a esta persona le hubiera gustado muchísimo pertenecer a las fuerzas armadas tal vez ser piloto bueno si no se puede ser piloto no sé ser policía celador algo una cosa con uniforme tenía esa idea oiga pero una fijación porque supuestamente su frustración era esa toda la vida si yo tuviera un uniforme si yo desfilara si yo tuviera no sé un bolillo alguna cosa y eso echó a perder una vocación así y Cristo le estaba diciendo y le dijo muchísimas veces por muchos canales le dijo a esa persona mira aquí estoy súbete súbete no 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 mi salvavidas y el salvavidas se le estaba desinflando y la prueba de que se le estaba desinflando es que en uno y en otro lugar le decían no la recibimos no la recibimos no la recibimos se le estaba desinflando pero ella a toda costa no debe haber algún tipo de uniforme no sé mire a la marina de Bolivia alguna parte me voy tengo que tener algún uniforme en alguna parte entonces date cuenta esos son los globos ya viste cuáles eran las madrigueras no las madrigueras es cuando hay problema donde corres hay mujeres por ejemplo que cuando hay problemas corren a que shopping center entonces hacen una buena compra dinero colombiano 490 mil pesos llegan con 4 bolsas pesadas a la casa ah que descanso nunca me pondré nada de esto no utilizaré nada de esto pero ah que descanso compradoras compulsivas gente que se refugia en la pornografía gente que se refugia en el trago gente que se refugia en un ex en una ex entonces eso que son esas son las madrigueras lo otro que son los globos y los globos que es los globos son los de esta frase todo funcionaría en mi vida como decía aquel padre que conoció también mi papá que bonito sería me parece estar escuchando a ese padre que bonito sería claro que lo decía de cosas serias yo creo que nosotros a veces lo decimos de cosas que no son tan serias que bonito sería si tan solo si yo un día por ejemplo pudiera tener mi propio negocio que bonito sería si yo me pudiera casar como me decía precisamente un celador de aquí claro que ese ya se fue pero no sé si se fue por lo que les voy a contar una vez nos pusimos a conversar y me dijo padre le cuento que me caso entre 15 días yo ya he contado esta historia y está seguro si padre yo me caso me caso porque me caso así me muera de eso es decir ¿cuál es el globo para él? el matrimonio el día que yo esté casado cuando por fin por fin empiece a pagar arriendo más caro cuando empiece entonces ese era el globo entonces tú tienes que ubicar cuáles son tus globos cuáles son tus globos tus globos son tu modelo de felicidad y por eso si alguien entre los presentes o entre los que van a escuchar o a ver esta predicación si alguien quiere acelerar su camino hacia Cristo sepa que la estrategia es muy sencilla dile Jesús quiero más de ti y no quiero apegarme a nada a nada lo que me sirva para encontrarme contigo amén lo que no sirva no me interesa esa es la manera de acelerar pero como uno tiene tantas frustraciones entonces claro la persona que nunca se ha sentido amada cuando escucha una predicación de estas dice o sea que no va a haber ningún príncipe o sapo para mí ¿por qué? porque esa persona tiene en su globo que tiene en su globo que bonito sería que hubiera por ahí algún príncipe si no lo hayas un bueno moradito desteñido lo que sea alguna cosa tiene que haber y entonces el tener un globo te aparta de Cristo y el problema es que la mentalidad propia de esta sociedad consumista es que tú siempre puedes construir tu sueño siempre entonces yo quiero ser mamá pues hay dos problemas el primer problema que es grave es que usted no está ovulando pero el segundo problema más grave es que usted es hombre pues entonces háganme un útero lo que sea pero yo quiero ser mamá porque yo quiero ser mamá porque porque como me van a dejar frustrado sin ser mamá porque yo tengo que ser mamá ese es el mundo en el que estamos donde cada persona impone su deseo entonces cuando en una pareja dicen nosotros tenemos que tener un hijo como sea como sea lo que sea pero es que tenemos un problema en el espermograma tenemos un problema en unos quistes ováricos no sé si ustedes se arriesgarán a un tratamiento de reproducción asistida reproducción asistida significa vamos a congelar un poco de embriones vamos a implantar embriones lo que funcione pues bien y lo que no funcione se va por la cloaca o sea se van a morir embriones humanos no importa lo que sea lo que sea lo que sea porque yo tengo que ser mamá ¿ve? eso que significa que ese es el globo de esa mujer o ese es el globo de esa pareja porque todo funcionaría bien todo sería perfecto todo estaría en orden si tan solo si tan solo yo pudiera ser mamá les cuento que el señor me ha concedido ya más de 20 años en el ministerio sacerdotal por lo cual espero darle gracias toda la eternidad y que el me ayude y me conserve más de 20 años llevo para ser precisos 23 años a fecha de hoy y en 23 años yo he visto claro uno en 23 años uno ve el proceso de las personas uno no solo ve a la persona en un punto uno ve el proceso de la persona y yo he visto a varias de esas que querían ser mamás como fuera como fuera como fuera muchas de ellas tienen el suficiente escrúpulo para no someterse a matar embriones porque todo lo que sea fecundación en vitro es matar embriones jamás jamás será moralmente correcto eso nunca pero es que yo quiero es que yo quiero así están igualitos están los homosexuales igualitos no es que yo quiero casarme es que y quiero que se llame matrimonio y quiero que sea con torta y con hartas fotos y yo quiero y como yo quiero tiene que darse porque tiene que darse pues quiero que sepas que esas cosas que tú impones porque tienen que darse son precisamente las cosas que te aferran a tus salvavidas y que no te dejan subir al bote de Cristo eso es muy peligroso entonces llevamos las madrigueras madrigueras llámanse aquellos lugares experiencias personas situaciones donde tú corres cuando te ves mal globos llámanse las respuestas que tú pones en esa línea rayita 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 las respuestas que tú pones ahí todo sería perfecto si tan solo yo tuviera una persona si tan solo yo tuviera un hijo si tan solo yo tuviera mi negocio si tan solo me saliera este trabajo si tan solo si tan solo y claro como tu atención está en eso no le das atención a Cristo que está diciendo aquí estoy mira el bote te lo traje súbete espera cállese 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 estoy aquí feliz con mis salvavidas que te vas a hundir que se calle mandamos callar a Cristo mandamos callar nuestra conciencia porque pretendemos imponer nuestro modelo de felicidad hay una última cosa que nos separa de Cristo también es otra manera de ponerle condiciones porque si te das cuenta el problema es ese que le ponemos condiciones esa es la raíz de todo el problema y hay uno último que también nos hace mucho daño tú que opinas de una persona que llegara donde el doctor y le dijera doctor estoy presentando ligera inflamación de los ganglios especialmente en la zona del cuello creo que eso se debe a una baja en la actividad de la tiroides por favor recéteme este remedio aquí lo traje escrito así nos acercamos nosotros a Cristo es decir bien pero se nos olvida un pequeño detalle que el paciente no es Cristo ¿no? ni el médico soy yo el médico es él y el paciente soy yo cada vez que nos acercamos a Cristo con un diagnóstico preestablecido tú primero me vas a sanar esto vamos a hacer una cosa Cristo la verdad después de escuchar la predicación yo creo que te voy a recibir sí 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 te voy a recibir entonces vamos a hacer un plan de ataque yo me imagino aquí a Jesús sonriente de pie oyendo no sé cómo lo que yo le voy a decir vamos a hacer un plan de ataque mira en primer lugar vamos a solucionar el problema con mi esposa luego tenemos el problema con un hijo que está muy rebelde vamos a arreglar el problema del hijo luego hay una situación de salud que viene de tiempo atrás entonces vamos a arreglar ese tema de salud sí lo arreglamos lo cuadramos y nosotros pretendemos decirle a Cristo lo que tiene que hacer y en qué orden tiene que hacerlo entonces yo he visto por ejemplo mamás que están obsesionadas con la conversión de un hijo al final ya no saben ni en qué quieren que se convierta el hijo en lo que sea pero que pero que se convierta entonces mamás obsesionadas con la conversión de los hijos y resulta que el plan de Dios no necesariamente es ese el plan de Dios seguramente incluye muchísimo amor incluye salvación para tu hijo pero no necesariamente en el plazo en el que tú dices de la manera que tú quieres yo necesito que mi papá cambie que mi papá entienda que ha sido un mal papá mientras yo no vea a mi papá aquí de rodillas mientras no sea rodillas sobre un par de checas a pedirme perdón y cacao sigo en mi obstinación le ponemos condiciones a Cristo y yo creo que algo de esto es lo que Cristo quería quitar de nuestras vidas cuando dijo el que no acepta el reino de Dios como un niño como un niño no puede entrar en el reino de Dios y como un niño que es ustedes saben como llega el niño por ejemplo a la escuela a ver que me van a enseñar a ver como es el orden de esto y ustedes saben lo que le pasó a un señor que fue donde el psicólogo y le dijo doctor 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 antes de que usted empiece ahí con su discurso y su cosa oígame el tema de mi prepotencia lo vamos a tratar cuando yo diga ¿de acuerdo? entonces en esa actitud no es como un niño tú sabes mis necesidades de salud económicas de familia de trabajo de felicidad de paz interior tú sabes lo que yo necesito tú lo sabes señor pues señor 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 yo confío en ti tú llevarás el orden lo que yo quisiera lo que a mí más me angustia es que veo tan rebelde a mi hijo o que veo tan distante a mi esposa o que veo tan resentido a mi cuñado eso es lo que a mí me preocupa pero tú sabrás señor entonces hay que evitar las madrigueras los globos y los diagnósticos las madrigueras los globos y los diagnósticos acercarnos a Jesús sabiendo que en él está el apoyo total y sabiendo también que él tiene para nosotros una plenitud una santidad que excede todo lo que podríamos imaginar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el siglo y siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo Gracias.